Música Pues aquí estamos con doña Matilde, la hermana también de don Francisco Y pues que le quiere decir a su hermano, oiga Que Dios me la ha guardado muchos años de vida Y que nos siga bendiciendo su salud También para todos mis sobrinos Porque todos los quiero mucho y los quiero mucho a él Ahora sí que ya 100 años del señor, oiga, bastantes Pues sí, que Diosito lo ha conservado en años Y que lo conserve muchos años más Y también para todos mis sobrinos que no están aquí Por los que se encuentran en Texas y California Para Rafael y Isidro Toda la familia, toda la familia de él Y de él también Todos los sobrinos de él Muy bien Muchas gracias, muchas gracias Aquí estamos con don Francisco en sus 100 añotes Saludos a los bailadores Los que se encuentran bailando Música 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 Bueno y aquí estamos con el hijo y nieto de ahora sí de don Francisco Pues su papá 100 años, oiga, ¿qué le quiere decir a su papá? A lo mejor que muchas gracias que nos lo dejó Y nos lo ha dejado vivir 100 años Y quiero que nos lo dejen mucho tiempo más Y muchas felicidades para mi papá Para toda mi familia Y Diosito quiera Y esté siempre con buena salud Y con todo Y que siempre esté a la mejor posición de uno Y uno hacia él Ahora dile Y el nieto, ¿qué quiere decir el nieto? A mí me da mucho gusto conocer a toda mi familia Es la primera vez que los miro A mis abuelos, a mis tíos, a mis primos Y este, desafortunadamente mi mamá falleció cuando yo estaba muy chico Pero yo quise venir a conocer a mi familia Y gracias a Dios tuve la oportunidad de venir a verlos Y aquí voy a estar y voy a seguir viviendo ¿Dónde radica usted? Yo soy de Texas De Texas Ah, su mamá es la hermana de ustedes La que falleció Porque falta ella Yo soy de Macalá, Texas Y aquí estamos los hijos presentes Y aquí vamos a estar Y vamos a seguir estando Porque también tengo puros hombres Y la sangre va a seguir corriendo Y por todo el mundo Ándale, sí señor Así es Y aquí estamos con la familia Muchas gracias Y un saludo para mis sobrinas Un saludo para mi hermana Dayan Y mi hermano Misael Sánchez Hijos también de mi mamá Que en paz descanse Y pues le mandamos saludos a todos Y le doy gracias a todos por venir Y conocer a todos Y especialmente a Dafna Nuestra hermana mayor Que ya conozco Gracias a Dios Y pues aquí estamos Y felices de la vida Por conocer a todos ustedes Y aquí vamos a estar Y a seguir disfrutando Y a seguir disfrutando Los 100 años de mi abuelo Que pues cuando se cumplen 100 años Es una oportunidad Ojalá Hay que dejar las tortillas de harina Así es Bueno, Dios los bendiga mucho Y un saludo a toda la familia Orozco ¿Qué compare? Orozco Bañuelos Bañuelos Ándale pues Un saludo también para Un saludo Celso Que está allá en Chicago Celso Mi hermano ¿Y en Reynosa quién está? Juan Juan Orozco Ándale pues Y arre por canal Arre por canal Y a seguirle chándole nomás Porra te catito Como no Vamos a ver este bonito tema Perdido Perdido Soy el fruto de aquel árbol Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis adenos Acarició con sus ramas Y bajo sus sombras Poco a poco fui creciendo En mi palabra Del que admiro y quiero Te despido a ti Mi querido padre Que siempre en tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nieves reflejas Con mirada es triste Pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Mi vida te doy Que pues estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Te repiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo dice a ti Te refiero a ti Ahí quedó Para Don Panchito Claro que sí Saludos cordiales Bueno aquí estamos Con Don Paco Gómez Y bueno Buen amigo de la familia Oiga Y se vino a la fiesta Así es Me vine A celebrar Los 100 años De Don Panchito Que con mucho orgullo Con mucha dignidad Y con mucho amor De la familia Ha llegado Para mí Es un honor Tenerlo de amigo Y saber Cómo llegó A sus 100 años Con esa Con esa actitud positiva Con ese amor Que la familia le brinda Disfrutando a todos A cada uno de ellos Todavía se da el lujo De bailar A sus 100 años Como en un sueño En mi mente Veo pasar Aquellas horas Felizas que me ha llegado En Tampico Tiene poder Con eso Y no hay ganas Ser gloria De lucha y de placer Y encontrándome de manera para todos los beneficios de ese muerto Se educó, decidido por poder más ensalzar Nueva los méritos que tiene a su favor Eso es una bendición que no todas las familias podemos gozar Yo le mando un fuerte abrazo, se lo doy desde aquí a Don Panchito y a toda su familia Y muchas gracias por la invitación, que Dios lo bendiga muchos años más Felicidades Gracias por ver el video 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 Y bueno Y bueno Gracias por ver el video 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 Música 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 Ok, ok. Como en un sueño en mi mente veo pasar aquellas horas que dices que me ha llevado el tapico y ponerme en la garra o ser de gloria, de dicha y de placer. Encontrándome de manera pagando al beneficio de ese muerto seductor ha recibido como poemas ensalzan todos los méritos que tiene su mamá. Música Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierras de dragos. Pues desde tus panas, el panuco se ve, miles de alto, el chaspe, yo le ganan su luz. Música Tampico hermoso, un puerto tropical, por esta gloria de todo mi país y por doquiera de ti me he de acordar por tus tesoros al pobre ser feliz. Música 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 Vamos a hablar aquí con la señora... Música 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 Ah, pues, les doy gracias a Dios, que Dios nos lo ha dejado muchos años, hace, tiene 100 años, 100 años, 100 años, ¿cuánto tienen de casados ustedes? 43, 43, y bueno, 100 años, esperemos que 101 todavía sigamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué andamos? Gracias. Vale, un saludo a todos, dos hijos, que dos hijos no pudieron venir, dos hijos no pudieron venir ustedes. Ah, no. Este, Juan y Centro. Ah, sí. Aquí, manden un saludo a ellos. Vale, vengan, los saludos. Gracias, bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien, seguimos. Aquí está Don Panchito y Doña Su Esposa, y pues, bueno, aquí estamos celebrando los 100 años, de Don Panchito. Caminos de Michoacán Y bueno, es que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy A Ciudad de Álvaro Ahí quedamos, seamos ¡Gracias! 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 Aquí estamos con otra hija de don Francisco, don Panchito, y oiga, pues 100 años ya cumplió su papá, oiga, ¿qué le desea más bien? Muchas felicidades y que nos dure más años y que la pasen muy bien. ¿A mí le puedes aquí? Con todos sus hijos y nietos. ¿Es verdad que se para siempre de andar limpiando su lazo? Sí. ¿Él se lo avienta todo ahí? Sí, él solo se lo avienta barriendo, limpiando y todo. Y le mando a saludar con mucho gusto y que nos dure más años. Bueno, pues aquí estamos, ahora sí que es de Ejido, ahí está. Ejido. ¿A don López Mateo, de Jera, Tabalipa? Sí. Muchas gracias. ¡Gracias! Ya se va el Manicero, ya se va Ya se va el Manicero, ya se va Bueno, y aquí andamos, bueno, pues es pura familia ¿Y compadre qué es, compadre? Amigo Amigo de la familia ¿Usted diga? Soy cuñada de un hijo ¿Y usted diga? Mi esposa ¿A su esposa? ¿Cómo ve? ¿Aquí ya qué le quiere decir a su suegro? No, pues que se la pase muy bien Quiero que se la está pasando mejor El hijo, mire, no deja de estarle, compadre Y arre porque nos alcanza Y arre porque nos alcanza Y bueno, pues Allá por trancas Pura familia bonita Pura familia Pura familia aquí Y bueno, bueno, así que deseándole al viejón De que cumpla muchos años más Gracias a Dios, ojalá Y nos deje un año, muchos años más de vida Y saludos a los hermanos, a Lelso y a Juan A Celso y a Juan Que no pueden venir Pero ahí estamos con ellos de como quiera Ándale ¡Muy bien! Le grito es un corrido Tu cabrino ha vuelto querido Y crees como mi padre Porque siempre estuvo conmigo Ahora todos los hijos se llaman Por su pueblo muy querido El artista originario, se han sido más tres actos Dos de un cuatro, un cientos veinte, hace un gallo jugado, respetado por su gente El es más fuerte que un ron, nunca lo verán caer, y cien tiquetes de amistad, no tuvieron detener Una salón, una gente ya caer, siempre lo verán a él Quisiera llegar, o yo no sé más que no lo llevo Y con esta música nos despedimos de la fiesta de Don Panchito Olvera Aquí de Leguido López Mateos, que llegan a Tamaulipas, con los gallitos tamaulipecos En los soldados caballitos, a ver si no son iguales, a ver si no son iguales En los soldados caballitos, no me sé de caballitos, no me sé de caballitos Bueno y aquí estamos con otra hija más de Don Francisco, Don Panchito La señora Catalina, oiga, ¿qué le quiere decir a su papá? ¿Qué le quiere decir por los cien años? Decirle que lo quiero mucho por darle gracias a Dios por este día que nos lo ha dejado muchos años todavía Y darle gracias a Dios por decirle a Dios, pedirle a Dios que nos lo deje unos años más Tanto a él como a mi mamá y para estar con él aquí siempre Muchas gracias, muchas felicidad a Don Panchito que está por ahí Un machito para ti Música Voy a brindar mi deseo, por eso voy a tomar, por eso voy a tomar, voy a brindar mi deseo, así no como me vi, en el su amor popular, me acabo de punto a pie, me acabo para bailar. Bueno y aquí estamos ahora sí que nuevamente con una dica más de Don Panchito y bueno oiga, ¿qué nos quiere decir? Martín, yo voy a hacer con tanto ritmo, cada vez que tengo, dice que yo me loco, dice que me loco, dice que me loco, vete me dice que ya me hagan el poco, Y que te puedo decir, feliz de estar festejándome los más 100 años, yo por ahí sigo haciendo muchos años, y gracias a toda mi familia, desde Río Verde, San Luis Potosí, Cicoténcal, y aquí López y Mateo, todos se acompañaron, muy bonitos, amistades que nos ofrecieron mucho, también estuvieron presentes. Muchas gracias, muchas gracias, y bueno, ahí se acaba un panchito, con los 100 años, y nosotros nos vamos, y arriba nos alcanzan. Música 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 oiga y donde esta su esposa? por ahi por ahi se escondió y esta muñequita hermosa tambien se fue aire ya huyo ya huyo ella viene diciendo que la bisnieta verdad? la bisnieta fue la que morde el pastel por el abuelito aguas, aguas, aguas anda agarrando les digo yo siempre que andan asi andan agarrando puras vitaminas bueno y compadito como se llama su familia este apellido que? su don boquista y son de donde ustedes? de aqui original? Zaragoza esta bueno compadito y arre por los alcanzan y arre por que nos alcanzan y esto es Tamaulipas los gallitos tamaulipecos de Yera Tamaulipas y 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 enseñando el papá, la niña, bailando, bajo, bajo probando somos los gallos, no me siento competente, no me siento competente, probando somos los gallos probando somos los gallos, no me siento competente, me siento competente, probando somos los gallos yo le tomo de esos gallos, traigo mi verso por suerte, dime espuelas y caballos, que también se hizo presente si señor, gracias, gracias, esas son las trovas tamaulipecas, hoy nomás, y échale, puro gallito tamaulipeco de hiera tamaulipas y da pa' que lo abra aquí, pero cualquiera lo engañan, no cualquiera lo engañan y de pa' que lo ame a piel, toma su viejo pa' que, cerveza si tiene ganas y el que se junta con él, y en tus casas los regal así que bueno, pues bueno, la música de gallitos tamaulipecos en esta fabulosa noche arriba don Panchito, arriba doña Bertita, verdad que son los ambitriones de este bonito hogar para ellos y para todos sus hijos, que en esta noche nos honran con su presencia y para nuestro amigo Celso, que está por allá en Chicago pues ahora sí que ganándose la vida mi compita, verdad, para su familia, para el bienestar de su familia felicidades, que Dios te bendiga por allá en la rienda americana, compadre Celso, felicidades bueno, vamos a la parte del pastel, de don Francisco, mira nomás ahí está, dale Chuy voltee para acá, dos aprovecha, aprovecha donde voltee, aprovecha donde voltee claro, claro que por supuesto que sí agáchate gracias que mamá le dedico a este corrido a mi abuelo querido él es como mi padre porque siempre estuvo conmigo Pancho Orozco se llama por su pueblo muy querido de San Luis originario San Siro Pasteres Actos donde un 4 de octubre de 1920 nace un gallo juzgado respetado por su gente él es más fuerte que un robo saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!